La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha señalado que están vigilando cuatro posibles casos de ébola, el caso confirmado de la enfermera contagiada, otros dos sospechosos y otra cuarta persona ingresada que todavía no ha tenido fiebre. Este 6 de octubre en España se ha registrado el primer caso de contagio de ébola en Europa. La persona diagnosticada con ébola es una enfermera del Hospital Carlos I y de Madrid que atendió al misionero Manuel García Viejo, primer europeo fallecido por el virus. En una rueda de prensa en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre el caso de ébola los médicos del Hospital La Paz Carlos I explicaron que están estudiando cuatro casos, la auxiliar de enfermería que ha dado positivo por ébola, su marido, que ha sufrido una gran exposición al virus pero que de momento no presenta síntomas, otro caso sospechoso de un varón nigeriano que vino de viaje de África Occidental y una enfermera a la que se le ha hecho una primera prueba, que ha dado negativo, informa la vanguardia. Además, los trabajadores de la salud pública han elaborado una lista con las personas con las que estuvo en contacto la auxiliar de enfermería contagiada con el virus. En el caso de los profesionales sanitarios con los que trabajaba, se les ha pedido que se desplacen al Hospital La Paz Carlos I para examinar su estado de salud. Hasta el momento 52 personas se encuentran bajo vigilancia, las 22 personas con las que estuvo en contacto en el Hospital de Alcorcón y otras 30 del Hospital La Paz Carlos I. Los médicos informaron de que la enfermera infectada de ébola está recibiendo tratamiento con anticuerpos de otros infectados. Se trata de un suero y preinmune de un donante anónimo que se contagió de la enfermedad y generó anticuerpos. Por otra parte, los médicos subrayaron que la enferma ha evolucionado favorablemente dentro de las precauciones a lo largo de la noche y esta mañana. El gerente del Hospital La Paz de Madrid ha añadido que la paciente no quiere que se informe a los medios de comunicación de su estado, por lo que tendrán que preservar su intimidad. Queremos tranquilizar a toda la sociedad, es una cosa que a nosotros nos ha pillado por sorpresa, pero ahora estamos revisando todos los protocolos preventivos para que no vuelva a ocurrir, aseguró Rafael Pérez Santa Marina, gerente del Hospital La Paz Carlos I sobre el brote de ébola en España. OMS, es inevitable que haya más casos en Europa La Organización Mundial de la Salud, OMS, considera que la aparición de nuevos casos de ébola en Europa es inevitable, informó Reuters citando a la directora de la Oficina Europea de la OMS, Fsuz Samna Hacab. También ocurrirán en el futuro casos importados y sucesos similares como los ocurridos en España, muy probablemente, señaló Hacab. Es bastante inevitable, punto. ¿Qué tales incidentes sucedan en el futuro por los viajes entre Europa y los países afectados, agregó?